Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando Dándole manita arriba a mis videos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook Y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones Cualquier donación es buena a lo que nazca de su corazón Como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande Y para esto, pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara Al número 137320103575972058 Dios me los bendiga a todos y otra vez, muchísimas gracias Ahora sí, comencemos con la clase Me arrepiento de lo que hice I regret what I did I regret what I did Ahora veamos la pronunciación figurada I regret what I did I I regret I regret what I regret what I I regret what I did Great Great Once more Great Once more I I I regret I regret I regret what I regret what I I regret what I did Entonces, ¿cómo se dice Me arrepiento de lo que hice? Great I regret what I did Y esto quiere decir Excellent Me arrepiento de lo que hice Bye See you next time See you next time See you next time Bye Bye